Buenos días, estamos hoy día en Tierra Mítica, el primer día de la fiesta mítica. Para esta fiesta tenemos un evento que estamos enamorando con el arte aquí en Tierra Mítica y tenemos el gran privilegio de tener aquí Luis Samani, que es un amigo muy querido de nosotros. Buenos días Luis. Buenos días Sara, gracias a todos. Y bueno, solo para explicar la idea que hay que hacer acá para nosotros como artistas, es de plasmar algo que va acorde con lo místico acá. Entonces voy a hacer la representación de un Icaro. Entonces el Icaro es el llamado a la medicina a la madre, es el principio del llamado. Entonces hice un boceto que es de un personaje llamando a la medicina. Y entonces, yo me gusta siempre improvisar en mis cuadros. Entonces no hago un boceto previo. Y entonces siempre hago la idea principal y después lo del resto fluye y fluye y va fluyendo hasta tener un resultado. Entonces, en principio voy a hacer esto y después va a ir fluyendo, no sé, haciendo algunas criaturas, espíritu de plantas y cosas así. Entonces, en fin, el resultado es un poco de improvisación y jugar con los colores, las formas y nada más. Y tú eres, se dice, pintor visionario. Sí. ¿Puedes explicar un poquito qué es un pintor visionario? ¿Qué es el arte visionario? Ah, bueno, para mí como artista el arte visionario ahorita es muy, muy joven. Estoy pintando hace tres años y medio recién este arte, ¿no? Y bueno, yo puedo hablar muy sencillamente. Yo hago temas visionarios porque pinto un poco mis experiencias con la medicina. Y no solo con la madre, ¿no? Que es el ayahuasca, también un poco con el tabaco, que es una planta que trabaja en sueños. Un poco con de la josacha. Entonces, son como plantas maestras también como la madre ayahuasca. Entonces, que también te muestran un poco en sueños y estos sueños yo las plasmo pues sobre tela o sobre papeles orgánicos o cosas así. Entonces, ahora vas a plasmar sobre esta pared. Sí, sí, sobre esta pared. Esta pared me parece muy grande. Sí, pero... ¿En unos días? Sí, en unos días, pero son como... voy a hacer más como detalles. No va a haber mucho, un fondo de paisaje, ¿no? Va a ser más la representación de algo más simple pero bonito, ¿no? Tenemos confianza. Sí, sí. Porque para hacer un cuadro sobre tela, ¿cuánto tiempo te hace? Sí, es más o menos mes y medio o dos meses así. Dos meses. Pero no es continuo porque hay una saturación a veces con el cuadro, ¿no? Entonces, siempre estoy pintando tres cuadros a la vez. Empiezo uno, voy con el otro, me cansa, le doy vuelta y sigo con el otro y así estoy en tres, cuatro cuadros estoy a la vez, ¿no? Entonces, ahora este mural va a ser una experiencia intensa. Sí, 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 de días continuos de pintar. Pero lo bueno es que es grande y que si me canso en el medio, puedo ir por varios sentidos. Entonces, permite un poco oxigenar la mente. Sí, con un poco de libertad. Sí, sí, sí. Bueno, estamos muy excitados de seguir el proceso y tal vez la gente va a participar o ayudarte. Sí, puede de pronto ayudarme con líneas que yo voy a decir pon esta línea así o puntos de colores por ahí, por la pared. Entonces, no sé, hay formas de ayudarme. Entonces, la invitación está abierta para cualquiera quiere, para participar en esta obra gigante, mítica, para un lugar que abriremos hoy día. Entonces, bienvenidos en el mundo del arte mágico. Gracias. 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 Gracias.